La Comisión Provincial de Seguimiento de los Flujos Migratorios se ha reunido en Huelva para analizar la campaña agrícola en curso y la anterior. De este modo, se ha señalado que la última campaña ha contado en Huelva con un contingente de 14.037 personas entre los meses de enero y marzo de 2024. Asimismo, se ha informado de la posibilidad de comenzar un proyecto piloto con contrataciones en origen en Guatemala. La tramitación realizada por la subdelegación del Gobierno en Huelva elevaba la autorización favorable hasta para 15.734 personas. El objetivo principal de este encuentro ha sido la coordinación de una serie de baremos para analizar la situación de esta fase de la campaña, así como los protocolos diseñados y la última reunión técnica al respecto.